¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero es invitarlos, incentivarlos a mandar preguntas. Aquí me van a llegar al celular a través del WhatsApp, que está ahí o estaba recién en pantalla. Se lo pueden poner ahí. Así que encantado de poder preguntarle a nuestros panelistas, a Juan Manuel y a la Macarena, las inquietudes que ustedes tengan respecto, ya sea de la presentación que hizo el coordinador tributario de Hacienda, o algunas preguntas que ustedes quieran plantear también respecto de la reforma en general. Encantado, Macarena, Juan Manuel. Quiero partir con una pregunta bien general, para empezar a calentar un poco el ambiente, que tiene que ver que el Ejecutivo buscó esta idea, y lo planteaba recién Manuel, esta idea de reformar un poco esta institucionalidad tributaria con un sentido pro-inversión y básicamente de simplificación tributaria. La pregunta es si, de acuerdo con la simplificación desde una perspectiva y el ímpetu o el impulso pro-inversión y pro-crecimiento, a juicio de ustedes lo está consiguiendo o no. Macarena. Bueno, primero que nada, agradecer a la Cámara de Chile de la Construcción, Radio Pauta, por la invitación y a ustedes por estar aquí hoy día. A ver, la pregunta es compleja porque el proyecto es largo y contiene múltiples iniciativas. Si uno fuera a hacer una evaluación en términos generales, yo diría que sí lo logra, o sea, sí simplifica, sí simplifica la norma, sí fomenta la inversión. Sin perjuicio de eso, hay que decir que hay diversas normas que aún restan en el sistema, que son muy complejas. También hay parte de las reformas que se están instaurando, que yo considero que van a devenir en un futuro complejo. Y también en la parte de las inversiones, bueno, hay normas que fomentan las inversiones, hay otras normas que no las fomentan tanto. ¿Ombró? Bueno, yo pienso que en definitiva y en general el proyecto es pro-inversión. Ahora, como dice Macarena, querida y muy buena alumna mía, hay disposiciones que de alguna manera el impuesto a los proyectos de inversión en las regiones, todo impuesto se incentiva de alguna manera a la inversión, ¿no? Ahora, puede haber justificaciones políticas, pueden haber justificaciones de recaudación que lo justifiquen. Pero en general el proyecto y la reintegración en sí y per se es una medida pro-inversión. No solo por la mecánica misma del sistema, sino porque restaura un ánimo y un sentido pro-inversión. Recordemos un poco que el sistema atribuido se estableció en Chile mucho tiempo atrás, ya en el año 64, con la ley 15.564, era un tema fundamentalmente de pago de impuestos conjuntamente con la empresa y los trabajadores. Eso se mantuvo en el tiempo y se estableció el sistema integrado tiempo después, ¿no? El año 84 hasta la reforma del 2014. Exacto. Vamos a estar llegando, vamos a estar comentando después el tema del 1%, que es un tema que probablemente a la audiencia le interesa muchísimo. Ya tenemos una pregunta del público que se encaja perfectamente con esto y es un poco una réplica. Una de las personas acá pregunta, uno de los fundamentos de la crítica a la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet es que aumentaba la carga a un nivel que disminuía la inversión y el crecimiento. Más allá de la integración, este proyecto tiene compensaciones que significan cerca de 400 millones de dólares, más o menos, de recaudación. Más o menos, de los de 800 y 400. Aumenta la carga, dice esta persona. ¿Cómo espera entonces que si aumenta la carga se reactive la inversión? Bien interesante la pregunta. Porque si uno ve el programa del Presidente Viñera y básicamente lo que proponía en términos de reforma tributaria era una baja de carga y por ende un incentivo a la inversión. Y luego se presenta el proyecto ya sin disminuir la tasa de impuestos como se había prometido, partiendo por ahí. Y luego toda la discusión a propósito de una realidad política que tenemos, que este gobierno no tiene mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto de ley. Toda la discusión se da en torno a cómo se compensa y cómo se aumenta la carga para no disminuir la recaudación producto de la reintegración. Y se transforma en cosas bien paradójicas, porque tuvimos durante 8 meses, creo, izquierda y derecha discutiendo cómo aumentar la carga cuando en realidad el proyecto era de disminuir la carga. Así que por una parte sí estoy de acuerdo con la persona que hace la pregunta, en el sentido que quizás lo más impactante del proyecto no está ahí. Sin embargo, sí es verdad que no solamente aumenta la inversión o disminuye la inversión, el aumento o disminución de carga tributaria. Hay otras cosas que son importantes también. O sea, tratando de tomar cosas que comentó Manuel. Se simplifican varias cosas. Se simplifica la relación con la autoridad. La reintegración en sí misma es una simplificación importante. Efectivamente, le encuentro razón a Manuel también, que tratan de homologarse diversos regímenes. Pero efectivamente la carga tributaria no tuvo ni va a tener la baja con la cual el gobierno hizo campaña y que era su interés, entiendo yo, honesto, prometer al país porque hay una realidad política que supera la situación, digamos. Había, Juan Manuel, algunos dirigentes gremiales, vinculados obviamente a la Confederación de la Producción y el Comercio, que han planteado que si estas compensaciones se desnaturalizan, es la palabra que han ocupado, es mejor no avanzar siquiera en esta propuesta, incluso de reintegración. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva técnica? Bueno, yo pienso que en teoría se produce una reducción de la recaudación, pero hay que pensar que sin duda puede que no sea tanto, puede que no sea tanto la reducción. Hay que pensar que no toda la integración va a producir menor recaudación. Tú tienes que muchas más empresas van a entrar al 27%. Entonces todas las empresas del régimen atributivo van a pasar de 25% al 27%. De modo que esa va a ser una medida compensatoria en sí misma. Perfecto. Yo pienso que la compensación va a ser menor, la reducción en la carga tributaria va a ser menor que la que se prevé en ese sentido. Perfecto. Macarena, lo hablábamos previo al seminario, un poco preparando los temas, el concepto de gasto es un tema que es fundamental y lo planteaba también el representante de Hacienda. ¿Qué dudas o qué aspectos crees tú que dilucida lo que él planteó respecto a estas precisiones para tener capacidad o aptitud para generar renta y por lo tanto ser deducible el gasto, digamos, en la aclaración? Bueno, ¿cómo has visto ese aspecto que para las empresas y sobre todo para los inversionistas, los empresarios, los emprendedores, está siendo particularmente crítico a la hora de retirar obviamente el tema? El tema del gasto es un tema bien interesante porque la norma de gasto es una norma que existe en Chile, la norma que se establecía de que el gasto era necesario para producir la renta y en su tiempo se ocupaba la palabra ordinario, que en realidad después de vino en el concepto del giro, es una... son palabras que la norma tributaria ocupaba desde el año 25, 24 de hecho. Y eso hace varias cosas, pero entre otras cosas que el servicio de impuestos internos tiene una amplia jurisprudencia administrativa al respecto de lo que eso significa y también los tribunales de justicia. Y eso en general es bueno porque tiende a dar certeza jurídica. Sin embargo acá pasó algo bien diferente, ¿ya? Y qué es lo que describía Manuel, pero yo creo que no es culpa de la norma misma porque de hecho esta norma que ocupa las expresiones necesarias y del giro ordinario en otras legislaciones, es una legislación que se ocupa mundialmente y nosotros no vemos los mismos problemas en otros países que vemos acá con el uso de la norma. O sea, la palabra necesario no es la palabra pecaminosa. O sea, acá lo que pasó es que desde el año 25 hasta alrededor del año más o menos 2000 se hizo una aplicación muy literal, no de la norma de gasto, de la norma tributaria en general. Y el servicio de impuestos internos y diversas autoridades empezaron a sentir que tenían pocas herramientas de fiscalización, empezaron a sentir que había abuso por esta aplicación extremadamente formalista de la norma. Entonces allá por el año 2001 se dicta la primera ley contra la evasión y la ilusión y entonces empieza a surgir potentemente esta sensación de que lo importante es la sustancia y que hay que tratar de agarrar toda esta cosa que se estima como una maquinación. Entonces, bueno, esto se profundiza en el año 2014 contra la norma general antilusida que aparentemente no ha sido aplicada nunca, pero que en su espíritu se aplica constantemente y ¿qué es lo que hace el fisco? Utiliza la norma de gasto como una herramienta recaudatoria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto necesario se presta para muchas cosas cuando uno lo interpreta como imprescindible. Porque, no sé, o sea, yo me puedo imaginar que acá por decir algo el agua no es tan necesaria porque yo creo que Juan Manuel y yo sin que nos la dieran estaríamos sentados acá igual. Entonces, una vez que uno empieza a decir, pero a ver, ¿realmente no va a llegar el ingreso? Yo sí quito esto. Es un análisis que no resiste nada porque lo que es realmente obligatorio, imprescindible, es muy poco, porque no habla de razonable ni conveniente. Y entonces, incluso lo que es obligatorio e imprescindible, normalmente lo es porque uno se comprometió a ello, por ejemplo, al sueldo de los trabajadores. Pero no era necesario antes de comprometerse. Y lo que has visto en el proyecto, ¿apunta un poco en términos de clarificar bastante o lo enreda aún más? No, yo creo que apunta, pero hay toda una duda en si esta redefinición que se hace en el proyecto mismo, el concepto de necesario y obligatorio, va a hacer que se pierda toda la jurisprudencia administrativa, judicial y la unidad con el sistema global o no. Eso es una duda importante y si fuera así, si esa fuera la interpretación de los tribunales y el fisco, claro, podría generar algún nivel de incerteza. La cosa que yo creo, se hace un énfasis muy importante en que ya esto no es solo para producir la renta, sino mantenerla y conservarla, que es algo importante. Se habla de que la renta no solamente es la renta de este ejercicio, sino ejercicio futuro, porque habíamos tenido algunos casos bien impactantes en que se exigía que la renta se produjera en el mismo ejercicio que el desembolso. Que eso en el mundo de los negocios es algo bien complejo. Significa que en diciembre uno más o menos que no puede hacer ningún gasto, porque es bien difícil que se produzca en el medio. Pero quizá una cosa que yo echo de menos viendo las legislaciones que son realmente exitosas en esto, hubiese sido que el catálogo que tenemos, porque fuera de tener la norma, tener un catálogo, que el catálogo que tenemos no fuera de gastos aceptados, sino que fuera de gastos rechazados, dando mayor espacio a los gastos aceptados. No es el sistema actual, que da gastos aceptados, con lo que establece una mayor fiscalización sobre todos los otros gastos. Esos sistemas en general en el mundo han sido mucho más efectivos, lo tiene España, lo tiene Estados Unidos, y han resultado mucho menor controversia. Juan Manuel, varias preguntas han llegado respecto al tema de retiros desproporcionados. Hay bastante preceduda en materia de lo que establece el proyecto. Y hablan varias preguntas respecto de la poca claridad que existe. ¿La qué? La poca claridad que existe, respecto de qué se considera como que sea razonablemente, o tenga razonabilidad económica o comercial, finalmente. ¿Cómo lo ves tú desde esa... Mira, todos los adjetivos que tú usas en las normas tienden a crear confusión. La razonabilidad económica o comercial va... Yo creo que es una norma que no está lo suficientemente precisada. Eso genera muchísima duda en el contribuyente, y ya lo veíamos en las cifras, o sea, la cantidad de gente que retira obviamente es enorme. Yo creo que es una norma que va a crear dificultad de interpretación, definitivamente. ¿Y se necesita un aspecto de clarificación, tanto en la ley o más en la normativa misma que aplique Impuesto Interno de Suminuto? En las dos cosas. En la función de fiscalización yo pienso que cómo aterrizas tú en una situación concreta. Es anónimo, es un tema que yo pienso que va a crear dificultad. Claro, porque el típico caso uno ve personas que no ponen en la misma empresa la misma cantidad de capital, pero una se paga con el trabajo, por ejemplo. Evidentemente tienen retiros mayores. Hay tantas empresas familiares, ¿no? ¿Qué ocurre en el que...? Yo me acuerdo en el proyecto original de la reforma, el primer proyecto de la Presidenta Bachelet, permitía al Servicio de Impuestos Internos intervenir en la distribución de utilidades y usaba criterios como la influencia de los pupilos, ¿te fijas? Y nadie sabía en qué medida los pupilos podían incidir en la distribución de utilidades. Felizmente eso se acabó en definitiva y se establecieron normas más objetivas. En definitiva uno tiene que plantearse en qué medida eso son disposiciones que van a incidir realmente en la recaudación y en la equidad tributaria o son normas que en definitiva no son tan importantes. Perfecto. Vamos al tema del 1%, que ha sido otro de los temas particularmente polémicos en... Cristian, ¿te importa si comento algo sobre la ley? Yo creo que acá hay que parar e irse un poco hacia atrás y preguntarse qué es lo que estamos haciendo. Porque la ley de impuestos a la renta es una ley en que se pretende que todos contribuyamos en base a nuestra capacidad contributiva. Entonces yo creo que esa norma tiene una parte que es particularmente desafortunada cuando se hace, se aplica en relación entre cónyuges. Porque que yo sepa, este país no tiene una definición de cómo deben ser las familias. Entonces cuando hay una familia que tiene marido y mujer que trabajan, tienen acceso a una menor carga tributaria que cuando solamente uno de los miembros lo hace. Y siendo así, con lo que nos encontramos en definitiva, es que cuando existen empresas familiares y se empieza a pretender decir cuánto puede retirar el hombre o cuánto retira una mujer, yo creo que se produce esta intervención, particularmente en un mundo que no hay consolidación tributaria. Entonces claro, si estuviéramos pensando una norma de retiro desproporcionado en torno a personas que integran, personas relativamente, no miembros del grupo unitario familiar, uno pensaría que eso tiene sentido. Pero si vamos a establecer una norma de retiros proporcionados, creo que antes habría que establecer una norma de consolidación familiar en que todas las familias tuvieran acceso a la misma rebaja y no que hubiesen estructuras familiares que en definitiva puedan rebajar más que otras. Perfecto. Y voy a contarles respecto del 1% a los proyectos de inversión. Es cierto que hay una serie de sectores que está excluido, el tema de la construcción, educación, todo el tema científico, salud, evidentemente, y que hay ciertos incentivos, lo planteaba Manuel Alcalde, el 50% de esta contribución va a poder ser crédito, digamos. Pero ha habido críticas desde el sector privado, particularmente desde sectores, obviamente desde el sector minero, el sector forestal, que han visto esto como un encarecimiento, obviamente, de la inversión y del capital. La pregunta es, ¿es razonable seguir adelante a juicio de ustedes con este proyecto o sería mejor explorar otras opciones, que incluso puedan tener viabilidad política, como el pago de patentes, que quede precisamente íntegramente en las comunas, que se planteó en algún minuto, me acuerdo la ley Tocman, que alguna vez se planteó, por ejemplo, en ese sentido. ¿Cómo lo ven ustedes en términos del desincentivo que puede generar la inversión u otras alternativas que pueden hacerlo mucho más viable? Es que el pago de la patente, oye, la patente municipal te refiero a esto. La patente municipal es... Pero una patente adicional sería en este caso. Una patente adicional sería en este caso. Sí, pero la patente que paga la empresa. Claro. Es un impuesto patrimonial. Es un impuesto patrimonial que digitó, los impuestos patrimoniales son regresivos y implican una doble tributación. En el sentido que al grabar el patrimonio, está grabando rentas que pagaron su impuesto a la renta de su oportunidad. Perfecto. Y ve el impacto, Magrena, en Turex, que tenga un impacto más allá del argumento que da Hacienda, que parece ser razonable, que es legitimar de algún modo más los proyectos, darle sostenibilidad social, si uno quiere, desde esta perspectiva, adelantar por lo mismo los flujos, porque obviamente se retrasa menos la aprobación, y pagar ciertamente cuando están todos los permisos entregados. Pero a cambio, se paga un 1% de la inversión total. Y en proyectos mineros forestales estamos hablando de probablemente ese 1% quizás de decenas de millones de dólares. Sí, yo creo que acá hay que dividir bien el efecto económico real. O sea, hay un aumento de un 1% que es teórico, porque la mitad es crédito contra el impuesto. En la mitad que es crédito contra el impuesto, esto es un efecto de dinero en el tiempo, que no es poco importante, por cierto, porque los montos son gigantes, como tú dices, pero es un efecto de dinero en el tiempo. O sea, se paga este 0,5% al tiempo que se empiezan a producir ingresos operacionales, que normalmente en inversiones de esta magnitud es mucho tiempo antes de que se alcance una renta que haya en definitiva absorbido todas las pérdidas de la puesta en marcha. Entonces, en la mitad es un adelantamiento. En la otra mitad, efectivamente, es aumento de carga tributaria. Y no es solamente el 0,5%, porque es un desembolso que no puede deducirse como gasto y por ende es un desembolso en que no tenemos al fisco como socio, sino que este es un desembolso que vamos solo, por así decirlo. Normalmente el fisco es socio en la utilidad y en las pérdidas, en los ingresos y en los gastos, pero este gasto no. En este gasto va solo el privado. Y en ese sentido sí es un incremento. A mí hay más que preocuparme tanto eso, lo que me preocupa mucho más es lo que creo que va a pasar, porque creo que es muy malo entramparnos en proceso y en conflicto. Entonces, existe toda una discusión de si acaso este 1% o 0,5%, como lo queramos ver, es un impuesto de aplicación específica que están prohibidos por la Constitución. Entonces, nos podemos encontrar en el camino con que este proyecto de ley vaya al Tribunal Constitucional, como tantas cosas han ido a dar últimamente, con todos los problemas que existen y con todas las críticas que han habido alrededor del Tribunal Constitucional, y se transformen en un problema más del Tribunal Constitucional o de Hacienda o del país. Sumado a que incluso, aunque superare todo el proceso de aprobación legislativa, y no, por ejemplo, fuera a dar al Tribunal Constitucional ante la aprobación definitiva de la ley, incluso aunque la ley fuese ley, vamos a tener un problema permanente, en que cualquier empresa que esté sometida a esto, va a poder llevar en una controversia contra el servicio de impuestos internos, nuevamente la norma, a revisar constitucionalidad en cada uno de los casos específicos. Entonces, la verdad que creo que es una fuente para conflictos futuros que no le hace bien al país. Perfecto. Como en él, respecto al tema PYME, el 72% no está en el régimen 14 del PYME, digamos, y es la idea precisamente del gobierno de tratar de llevar a la mercantía de PYME a un régimen específico. Y para eso ofrece ciertos incentivos, ciertas zanahorias en este caso. El umbral, subirlo de 50.000 UF a 65.000 UF, y una contabilidad más simplificada. ¿Ese tipo de incentivos, crees tú que son lo suficientemente potentes para atraer a más PYME a ese régimen? ¿O todavía faltan algunos aspectos? Mira, mientras más automático sea el acceso de las PYME, al régimen PYME, yo creo que es positivo, definitivamente. ¿Y por qué no pasó en su minuto? Que se crea esto y finalmente la inmensa mayoría de las empresas de esta categoría no van o no acceden a este régimen y se van a otros, obviamente al tema de atribuía o a semíntegra? Mira, yo no tengo familiaridad con el régimen PYME, no te lo sabría decir. Pero yo creo que la exigencia de acceso al sistema son barreras que han impedido que más empresas accedan al sistema, no hay duda de eso. Tú estás creando que hay... Totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Son barreras de acceso y faltas de ingreso automático. Una vez que uno elimina las dos, la gente va a terminar ahí. Seamos realistas, la cantidad de la población que hace análisis de la norma tributaria o que recibe algún nivel de consejo es bajísima y la mayoría lo recibe at post. O sea, si es que se tratara de esto, la mayoría de la gente se enteraría que ya está en el régimen PYME cuando fuera el contador para su declaración. Es muy bajo el porcentaje contribuyente que recibe consejo suficientemente a tiempo. Hay bastante preocupación, porque han salido ciertas declaraciones de algunas empresas, en el tema de plataformas digitales, que es otro de los temas que apenas se lo he mencionado ahí, pero que a nivel de población impacta mucho. Estamos hablando de Uber, Spotify, Netflix, en fin. Bien, se plantea el pasar, ¿no es cierto?, desde una tasa especial de 10% a IVA finalmente, un 19%. Y lo que se plantea finalmente, y la duda que existe es, si este nuevo impuesto que se aplicará a estas plataformas extranjeras que le vendan servicio aquí en Chile, tendrá un impacto o no en precios, creen ustedes en este tema. Al menos, y al menos ha estado en pauta planteándolo la gente de Uber, si planteó y sinceró que esto va a tener un impacto directo en tarifa, y probablemente sea un quinto en la tarifa que van a traspasar obviamente el IVA en esto. ¿Ustedes lo ven directo o hay alguna forma que ese impuesto, ese IVA, no pueda ser traspasado a la...? Mira, ese es un tema... Comercial, ciertamente, pero... Ese es un tema de elasticidad en la curva de oferta y demanda, es un tema que los abogados poco podemos predecir. Pero probablemente alguna traslación a los precios va a ir. No hay forma de que ese impuesto no se traspase aguas arriba o de alguna forma, ¿no? Yo conozco pocas empresas que les afecte un 19% de su primera línea y que puedan seguir vendiendo a los mismos precios. O sea, digamos, todo es posible. No conozco el nivel de utilidades que tienen esas empresas ni el nivel de competencia que tienen para evitar traspasar esto a los clientes. Siguiendo lo que decía Juan Manuel, la inclinación natural de la empresa va a ser traspasar el mayor corte a los clientes para mantener la rentabilidad y solo no lo va a hacer en la medida que haya competencia que le impida eso o que el nivel de demanda baje y se soliciten menos sus productos. Ahora, en esto yo creo que ha habido una inclinación a tratar de solucionar esto para que sea en apariencia justo y la verdad es que en el fondo ha tornado a ser muy injusto. Porque cuando se dice que se va a aplicar IVA a estas plataformas digitales, se dice que se va a aplicar impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es solamente al valor agregado. O sea, es a la diferencia entre créditos y débito. Sin embargo, acá estos contribuyentes extranjeros no van a tener crédito. Entonces, en realidad esto es un impuesto directo al pago, al precio de venta, que es un impuesto que es evidentemente mucho mayor al 19% del valor agregado. En todo, todo es una palabra un poco amplia, en la mayoría de los países la aplicación, la tasa es algo menor. Ahora, ¿en qué va a venir esto? Es complejo entender. Pero definitivamente es una carga alta para esa industria. Una de las preguntas que plantea la gente es la idea de estar cambiando permanentemente, finalmente. ¿No creen que genera un mayor costo económico el cambio permanente, incluso con algunas normativas que recién van a entrar en vigencia ahora, al costo, mayor costo que podría tener quedarse en un régimen, pero permanentemente, como el semi-integrado? Mira, en teoría, cuando a ti te preguntan si es bueno un régimen estable, claro que es. Pero las cosas hay que cambiarlas cuando hay que cambiarlas. Y el régimen semi-integrado, ya vimos lo que decía Manuel. Se habla del tema de regresividad, ¿ustedes lo comparten respecto? Claramente, ¿no? Absolutamente. Del régimen semi-integrado, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Quién favorece a los superricos? Los datos que hoy día me sorprendieron. Que haya 600.000 empresarios que deberían estar en cero y que están en 9,45. A mí es una cosa que me sorprendió. ¿Quiénes son los superricos, no? Los superricos no están ahí. Los superricos no están ahí. Y además, yo pienso que los superricos, que nadie sabe quiénes son, no les importan los 9,45 puntos más. Si los grandes y los superricos, ricos, ricos, el gerente de la family office les pasa el cheque para que hagan el global. Esa es la verdad de las cosas. Pensar que ellos se mueven por 9,45 puntos de global es simplemente no entender la realidad de las cosas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Otra pregunta que llega también del público es respecto de la certeza jurídica. Y hay diversas normas que proponen modernizar el impuesto interno y dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, ¿no es cierto? Mira, mucho se habla de certeza jurídica, pero ¿qué es certeza jurídica? ¿La certeza jurídica la tienes cuando la sentencia de los tribunales? ¿O la certeza jurídica la tienes cuando tú recibes una atención que te da tranquilidad en el servicio de impuestos internos? Yo me pregunto, ¿qué es certeza jurídica? ¿Qué opinas, Magrena, de la figura de la defensoría del contribuyente que plantea esta reforma? Que busca actuar como mediador de algún modo entre impuestos o antiimpuestos internos en los casos, ¿no es cierto?, que los contribuyentes sientan pasados a llevar sus derechos, en fin, del tema. ¿Esta figura puede agilizar más, puede entrabar más? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista más conceptual? Conceptualmente, en otros países es algo sumamente exitoso. Me preocupa un poco si en nuestra realidad esa va a ser la aplicación práctica que realmente va a tener. Creo que las indicaciones han hecho más realistas, la participación más realista y por ende menos impactante, la participación de la defensoría del contribuyente. Y yo creo que va a haber que esperar un poco realmente para estar seguros del efecto que va a tener. No estoy muy segura que en este momento sea totalmente predecible la forma en que lo va a enfrentar el servicio de impuestos internos y el nivel de uso que van a hacer los contribuyentes también. Manuel, por tema de tiempo, porque ya se nos está acabando, por respeto a los asistentes, que van a tener alguna idea que tú quieras dar un poco de conclusión o de lo que tú creas, algún aspecto que quieras comentar o destacar de la reforma a modo de cierre. Simplemente un minuto. Mira, yo creo que la reforma es un buen proyecto. Estoy confiado que va a salir, lo sustancial va a salir adelante. Y, bueno, algunos cambios. Pienso que hay algunos cambios importantes en términos de la facultad del servicio de impuestos internos. Van a cambiar alguna norma del código tributario. Pienso que un tema que no se le ha dado, como tú señalabas recién, es el tema de los gastos. Porque el tema de los gastos, como decía Macarena, no es un tema de definición de gastos necesarios. Es un tema de cómo se ha interpretado la norma. Que se tocó bastante poco en la presentación. Y entiendo que a nivel de abogados tributarios es uno de los... Si no, él, uno de los... Y sobre todo la consecuencia, ¿no? Que un gasto te lo rechazan significa el 99% de los casos que te lo aplican con una tasa del 40%. Por supuesto. ¿Macarena? A ver, yo creo que debemos estar contentos. Yo creo que es una excelente noticia para el país que la reforma se apruebe. Creo que en general simplifica. Creo que en general incentiva la inversión. Creo que esas cosas son interesantes. Sí creo, siguiendo lo que decía Juan Manuel, que hay adecuaciones que todavía son necesarias. Yo esperaría que exista la voluntad de dar una mirada un poquito más técnica y de consecuencias económicas al proyecto antes de aprobarlo. Bueno, siento que hay algo que se ha dicho poco. A ver, en términos de certeza jurídica, fuera de los que ya se han mencionado, que no los voy a repetir, hay una norma bien compleja que produce el análisis del antiguo FUD en relación con los activos para establecer retiros presuntos. Viene de tal cantidad de tiempo la diferencia entre los activos y el FUD a nivel masivo entre las empresas que creo que eso puede generar grandes injusticias hoy a propósito de cosas que ocurrieron en el pasado, muchas veces con propietarios de empresas que ni siquiera son los propietarios hoy a día. Y en términos de los cambios a las contribuciones en la industria forestal, creo que como país hay algo más que pensar también. A fin de año tenemos la COP25, todas las industrias están intentando disminuir sus emisiones de carbono, pero evidentemente no es posible tener industria sin emitir carbono, salvo algunas muy particulares. Y la que es más clara, la que es masiva, la única realmente conocida y probada es la industria forestal. Necesitamos un desarrollo profundo de la industria forestal que pueda absorber todo el carbono que las demás industrias inevitablemente van a producir, aunque reduzcan sus emisiones. Entonces yo me preguntaría si este es el mejor momento para subir la carga tributaria. Entiendo que no es muy popular que todo el resto tengamos que pagar contribuciones de bienes raíces por nuestros bienes y no así las empresas forestales. Pero también entiendo que el desafío del cambio climático es uno muy profundo y creo que el Estado no puede luchar en un lado por una cosa y en otro lado por otra sin realmente integrar sus herramientas. Esto viene dentro de las compensaciones del tema. Hay muchas preguntas que quedaron, yo les doy las excusas del caso, no han las podido y no traté de incorporar la mayor cantidad de las que ustedes me plantearon. Hay más de 1700 personas siguiéndonos a través de las plataformas de streaming que han seguido esta presentación, tanto de Hacienda como de la conversación que tuvimos con Magarena y con Juan Manuel. Les quiero pedir un aplauso para ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.